La organización sindical FECODE impartió las últimas orientaciones que están vigentes para este periodo académico estudiantil. El presidente de la CUT, San Gil, Héctor Rodríguez, manifiesta que los educadores están en el periodo llamado institucional o de planeación educativa. En Santander nos encontramos realizando diversas actividades, preparando todos los protocolos de bienvenida a los estudiantes a partir del 12 de julio. Hay que aclarar que la resolución 777 del 2 de junio dio vía libre a todo el proceso de la economía y también cobija a todas las instituciones, a todos los empleados para que retornen nuevamente a las actividades normales de acuerdo a cada una de las dependencias donde se encuentren trabajando. Aclara el directivo de FECODE que los profesores están reuniéndose virtualmente, no solo entre los maestros sino también con funcionarios de la Secretaría Departamental de Educación, estudiando las circulares de la Secretaría donde se fijan los parámetros para el retorno a clases. Se prepara una comunicación para los padres de familia. Con el objeto de saber a ciencia cierta cuántos padres de familia envían a sus hijos y para tener una estadística real acerca de cómo va a ser el retorno, la funcionalidad, el protocolo desde que se sale de la casa, desde que se toma el transporte, desde que se coja una cicla, una moto, cualquier medio de transporte para llegar al colegio. Los diferentes ambientes a la llegada del colegio, la apertura de las aulas, los descansos, es decir, fijar unos parámetros donde no haya ningún tipo de elementos negativos que vayan a perjudicar a los estudiantes que vayan a regresar. Agrega que se estudia la posibilidad de que el estudiantado llegue a la institución, pase a un salón y sean los profesores los que dirijan de salón en salón, no como se ha venido haciendo, que los estudiantes rotan de un salón a otro. También el directivo dijo que a los profesores que no les han aplicado la segunda dosis de vacuna regresarán solo hasta el mes de agosto, una vez se hayan vacunado. El directivo reconoce que van a haber muchos inconvenientes. Nosotros estamos viendo que se van a presentar infinidad de problemas, varias circunstancias adversas, por lo tanto, unos irán a clase, otros no, otros continuarán de manera virtual. Entonces va a haber un completo desorden lo que será la primera semana, la segunda de julio, inclusive yo creo que terminando julio y no va a haber como una estabilidad. Hay que tener como calma en cada una de las instituciones educativas para dar ese feliz retorno que siempre merecemos, tanto los profesores, los estudiantes, los padres de familia. El presidente de la CUP dice que la decisión de enviar a los hijos a clases es de los padres, se puede continuar virtualmente, por medio de guías o como ellos dispongan.